Soy María Elisa Verdú, soy mi hija de la caridad, nací en Alcoy, que es la diócesis de Valencia. Soy médico también y estoy en Mozambique, en el Hospital Carmelo, un hospital dedicado a enfermos de sida y de tuberculosis y crónicos. Y mi mensaje para este domo sería, como dice muy bien el Papa al principio, saber expresar con nuestras vidas, sea con palabras o con obras, esta certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas, y que nos dejemos conducir por él y saberlo transmitir a los demás, ilusionarlos con esta vida de que Dios esté siempre presente en nuestras vidas, estemos aquí en España, en Valencia, y estar siempre al servicio de los demás. Cuanto más pobres, más al servicio de ellos. Nosotros estamos abiertos a la colaboración con jóvenes. Siempre, siempre, desde siempre, han venido mucha gente a vivir una experiencia con nosotros. No es para tanto decir, voy a ayudar, voy a ayudar. Vais a aprender también, aprender a ser solidarios, aprender a relativizar, a ver cómo otra gente, por haber nacido en otro país, no tiene derecho a muchas cosas de las que nosotros tenemos aquí, a saberlas compartir y a expresar con nuestras vidas y con nuestras obras, esta presencia de Dios en nuestro caminar por este mundo. Si es que estoy feliz de la vida, más feliz, me voy y te digo, pagaría por estar allí, siempre he sido muy feliz, tanto como persona, como hija de la caridad, como médico. Todas mis esperanzas han sido cumplidas, y es porque Dios me ha conducido, porque otra cosa, yo ni lo pensaba, ni dejarse conducir por el Señor, y Él nos lleva siempre por el camino, lo mejor para nosotros. Y eso nos hará ser felices. Gracias.